Mano a mano, mano a mano Un buen aniversario ¡Hola! ¡Cumbia! Y escuchá a la lata otra vez ¡Nero! Y como dice muchacho ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue! ¡La lata ya es otra! Caprichitos de tu corazón Caprichitos por tener mi amor Caprichosa no te burles más De mi pobre corazón Caprichitos de tu corazón Un capricho solamente fui Caprichosa no te burles más ¿Por qué? ¿Por qué la pagarás? Si tu corazón hoy se enamoró Tiene que sufrir ¿Cómo sufrí yo? Ya la pagarás Te arrepentirás Y me extrañarás Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Tan solo jugabas Porque yo te amaba Tú no sabes nada Niña caprichosa Te arrepentirás Ya habrá sido manitos arriba De todos mis amigos Porque suena la lata para vos Y faltarás ¡Nunca! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue! La lata Es otra Buena aniversario Caprichitos de tu corazón Caprichitos por tener mi amor Caprichosa no te burles más ¿Por qué? La pagarás Y si tu corazón hoy se enamoró Tiene que sufrir ¿Cómo sufrí yo? Ya la pagarás Ya arrepentirás Y me extrañarás Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Tan solo jugabas Porque yo te amaba Tú no sabes nada Niña caprichosa Te arrepentirás ¡Oye! Gracias, muchas gracias, permiso Si no queremos un honor Gracias, gente, la paz La lata es otra para todos ustedes ¡Muchas gracias, permiso!